Presento a Guadalupe Semullo Galloso, coordinadora distrital de Cotepec, Ana Isabel Llamas, Arroyo, integrante de la Comisión Institutiva Total, Ivón Calleño Seguro, coordinadora distrital de Cotepec, Fernando de Calapa, Minerva Navarrete Enriquez, coordinadora estatal de Secretaría de Mujeres, y Vicenza Aguilar Aguilar, coordinadora de la Comisión Institutiva Total. Compañeros, comenzamos. Muy buenos días, muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa. El Partido del Trabajo se congratula con la noticia dada por el presidente Manuel López Obrador en el sentido de que el programa de salud para el bienestar de toda la población en el Estado ya está implementada en Veracruz. También manifestó que se tomarán medidas para resolver el problema de la sobrepoblación en los Cerezos. La reinfección social de quien expulga ninguna condena es tarea del Estado. En el ámbito estatal, el Partido del Trabajo felicita al secretario de Educación, Senyacin Escobar, por el informe rendido ante la Comisión de Educación del Congreso Local. El sector magisterial reconoce el buen trabajo del secretario en términos generales. Asimismo, esperamos que cubran todos los pagos de los maestros, incluyendo los adeudos que tienen atrasados. Por otro lado, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, conocido como TECA, es otro ente público que está dejando mucho que desear. Tiene más de 1.800 laudos pendientes por ejecutar. Por lo que se debe combatir el rezago. Parece que carece del imperio como autoridad laboral. Este tribunal debe hacer cumplir sus laudos. Además, es de señalarse que no cumplen con la paridad de credo. Como es sabido, este tribunal es con puras mujeres. En otro tema, se anunció a nivel nacional el aumento salarial del 20% para el próximo año. Lo que causa encontrar las opiniones. La clase trabajadora recibe la noticia con mucho agrado. El nivel infaccionario lo exigía. Toda vez que rebasa el 100% en algunos productos de la canasta básica. Como es el frijol, el arroz, el aceite, el huevo, el tomate, la cebolla, y muchas cosas que están subiendo. El delegado del proyecto tiene la obligación de vigilar que respeten los acuerdos nacionales para garantizar el costo de los productos de la canasta básica. En otro contexto, con la designación de la magistrada Lizbeth Aurelia Jiménez Aguirre como presidenta del H. Tribunal Superior de Justicia, tenemos confianza en que se dé un cambio positivo en la infantición de justicia. Lo que en este momento se requiere en el Poder Judicial es que se combata el rezago de expedientes y de una justicia pronta y expedita. Ese es el reclamo de barras de abogados y de mitigantes. Por último, se ha declarado continuamente que se ha nacionado el gasto público y que las finanzas estatales están sanas. Por tal motivo, es preocupante lo declarado por el titular de la Secretaría de Finanzas sobre la contratación de un nuevo crédito para cumplir compromisos económicos del fin de año. Si han existido ahorros producto de la racionalidad del gasto público, por lo tanto, debieron prever que se destinarían al cumplimiento de los compromisos que a todas las administraciones deben concentrar para el pago de aguinaldos y de otras prestaciones. Muchas gracias. Se supone que es un experto en finanzas, que es un todo poderoso, pero que insisto por segunda vez en las guardias de septiembre él declaró que iban a hacer una solicitud de un préstamo por $10.000 millones de pesos para sanearlo de diciembre. Su subsecretaria de ingresos dijo que habían recaudado $10.000 millones de pesos. Casi nadie tuvo esa percepción, pero él dice que van a pedir y ella dice que ya los tienen. ¿Qué opinas de eso? Ahí, en las guardias. Él debe de explicarle a la sociedad por qué, si se declara que hay finanzas sanas, ahora por qué dice que necesitan pedir un préstamo que sea a corto plazo para el efecto de poder cumplir con las obligaciones. Parece alcalde, ¿no? Pues debería de revisar su dicho y su hecho. Vicente, pero además se ha anunciado o ha trascendido que el gobierno de Veracruz se sigue gobernando con ocurrencias, inclusive se va a regresar a la aceleración de alrededor de $4.000 millones de pesos. ¿Y cómo es que ahora se anuncia por parte del Secretario de Finanzas de este préstamo de casi $1.200 millones de pesos? O sea, de nada le... No hay concurrencia. Bueno, el Partido del Trabajo le solicita que le explique a la sociedad qué es lo que está pasando al momento que... Porque sí que causa dudas, si tú te expresas que todo está correcto y que está sano, ahora resulta que tienen que pedir un préstamo. Pero lo explica la sociedad. La verdad es que en otro tema político ya el perro ecologista ha dicho que va solo en el 2004, por lo menos eso lo dijo Pederrea. También en Monterrey y en el antelegado también dicen que como dice, va a ir solo. ¿El PT va a salir con Morena? ¿Va a ir solo, acompañado, con provisiones espaciales? Esa es la postura que todavía tiene. El Partido del Trabajo a nivel federal vamos a ir con las demandas a nivel federal. A nivel estatal vamos a evaluar, me voy a sentar con la dirección estatal y con mi comisionado Ramón Díaz en efecto de ponernos de acuerdo. Hay que ver, hemos estado platicando con algunos personajes, si tenemos buenos perfiles para irnos solos, si tenemos... Hay que reconocer que la caballada de Morena sí está fuerte y vamos a competir. Si tenemos esa capacidad veremos si nos dominan solos o no ocurriendo y con la dirección estatal. Pero bueno, es una evaluación que todavía falta mucho tiempo. Nosotros escuchamos mucho a nuestros coordinadores del distrito, escuchamos mucho a los comités municipales, a los sectores del Partido Centrado, con varios miembros de los sectores, a efectos de que es lo que le conviene al partido. también aprochados para informarles que estamos estructurados, tenemos más de un mes estructurando comisiones municipales, no son congresos, son consejos, significa que si quieran todo lo que está, nos movemos y se agregamos. Porque traemos compromisos con organizaciones políticas, sociales, económicas, y campesinas y demás. Entonces, estamos abriendo el partido. ¿Cuántos más? ¿Cuántos militancias hay en el partido y cuántos orbitos? Tenemos aproximadamente 50 mil afiliados, que fue lo que teníamos el año pasado. Ahorita la coordinadora de afiliación está apretando la afiliación y estamos terminando bien, pero estamos apurándonos a sacar lo máximo que se puede este año y tenemos enero y febrero para seguir. ¿Cuántos comisiones municipales llevarán? Tenemos por todos 183 comisiones municipales. Ahorita esperamos llegar a ese nivel. Oigan, han iniciado los informes de los ayuntamientos. Seguramente habrá ayuntamientos donde no se han tenido con las obras y que los estarán en lo que no tal cosa sería el llamado que harían ustedes a las alcaldías, a los presidentes municipales. Bueno, hemos platicado con los compañeros que son amigos también de este partido y del partido del trabajo y les hemos comentado que informen a la sociedad lo que es real, que escuchen lo que es la verdad, aunque nos duela. Si hablamos con la verdad no dejamos contenta a la gente pero mínimo tranquilizamos con la verdad y eso es importantísimo hablar con la verdad nos ayuda y les duela y les duela. esa es la recomendación que le hacemos a nuestros compañeros alcaldes de que se importen que sean apegados a la verdad. Oye, en el que te habla y les duela y les duela